Estos primeros minutos con los soldados de Bolivia, con su banda marcial, con sus símbolos heroicos, los colorados de Bolivia, la bandera heroica de Bolivia, su himno nacional, sus notas marciales y nuestro himno, el venezolano, en el fondo es el mismo himno, es la música de la patria grande. Me da mucho gusto pues, llegar de nuevo a Bolivia, y dentro de Bolivia a esta región de Cochabamba, en alguna ocasión dije, lo que sabemos todos, pero hay que decirlo, este es el corazón de Sudamérica, Bolivia, amor desenfrenado de patria, dijo Bolívar, eso es Bolivia, un amor desenfrenado de libertad, de igualdad, de justicia, de patria. Y aquí Cochabamba es como el corazón del corazón de Bolivia, a todos los bolivianos, a todas las bolivianas, el corazón de Venezuela, de aquella patria que es también de ustedes, a Evo Morales, este gran líder boliviano y nuestro americano, digno heredero de la gloria, de nuestros pueblos aborígenes, de la Ayala, digno heredero de Tupac Catari, de Tecumumán, de Huaycaipuro, de Bartolina Siza, a Evo Morales, digno heredero de Bolívar, del Mariscal Sucre, del Mariscal Santa Cruz, al pueblo de Bolivia, digno heredero de todo eso, y de todas esas glorias, mi saludo, mi admiración, mi respeto supremo, sublime respeto a esta patria, me siento también boliviano, ustedes me perdonen, pero yo me siento boliviano. Y el destino de Bolivia es el destino de Venezuela también, y el destino de Bolivia es el destino de Sudamérica también, aquí se está jugando el destino de todo este continente, en Bolivia. Felicitamos al pueblo de Bolivia, pues, por la conciencia, por el coraje, por la fortaleza para seguir impulsando la revolución democrática. Felicito a la Fuerza Armada, a los colorados, al ejército, a la marina, a la aviación de Bolivia, a los soldados de Bolivia, deben ser ustedes, seguir siendo dignos herederos de las tropas que batallaron en Ayacucho, de las tropas, de los soldados de esta patria, de los soldados de Bolívar, de Sucre. Felicito, siéntanse orgullosos soldados de Bolivia, de llevar ese uniforme, y de llevar esa bandera. Junto al pueblo, todo, contra el pueblo, nada, para los soldados verdaderos de esta tierra. Y lo digo como soldado, que es lo que yo soy, en esencia. Y también me siento, me perdonan los colorados, un soldado colorado, de los colorados soy yo. Y sobre todo hay que decirlo en estos días, en los cuales las fuerzas oscuras del imperialismo, del gorilismo, sacan las garras de nuevo en Honduras, y derrocan como han derrocado un gobierno legítimo, democrático, progresista, un gobierno del alba, de la alianza bolivariana. Y pretenden lograr legitimidad ante un mundo que los desconoce. Serán derrotados los golpistas en Honduras, los derrotó la historia, están derrotados ya. Los derrotaron los pueblos, los derrotó el alba, la alianza bolivariana. Y venimos muy llenos de emoción y de esperanza, porque esta reunión a la que nos convoca el presidente y líder Evo Morales, va a ser muy importante, para continuar consolidando este espacio geopolítico, la alianza bolivariana. Quien puede dudarlo, ya hoy es uno de los polos de poder en este mundo. Alguien pudiera decir, un pequeño polo, bueno, sí, no le ponga tamaño. El alba, el alba ocupa un espacio inmenso, desde aquí, desde Bolivia, pasando por Ecuador, Venezuela, y ahí se abre el alba al Caribe. Cuba, San Vicente y la Granadina, Dominica, Antigua y Barbuda, allá arriba, frente al Atlántico, casi norte ya, Nicaragua y Honduras, el alba. Mecanismo, un poderoso mecanismo moral, político, revolucionario, 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 la geopolítica, la economía, la política. El sucre nace en el alba. Una moneda nueva, es la revolución de los paradigmas. El sucre, un sistema de intercambio autónomo y soberano, que hoy vamos a firmar, para comenzar a implantarlo el próximo 2010, un sistema único, de compensaciones regionales, de intercambio para un comercio justo, alejándonos del capitalismo hegemónico, que está en crisis, hay que decirlo también. Ese sucre es un paso importantísimo, hacia nuestra soberanía monetaria, para liberarnos de la dictadura del dólar, que el imperio yanqui le impuso al mundo, desde hace bastante tiempo ya, ya basta, de la dictadura del dólar, de la dictadura económica, de la dictadura de las transnacionales. El alba es pues un espacio en revolución, y es un espacio de liberación, es un espacio de construcción del socialismo del siglo XXI. Además de los presidentes, primeros ministros, vamos a contar hoy, ayer recibí un mensaje del presidente de Rusia, debe estar ya en Bolivia, el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, invitado, como ha sido el gobierno de Rusia, a esta cumbre del alba. El alba ya tiene pues reconocimiento mundial, reconocimiento internacional, y se lo ha ganado el alba a punta de lucha y de batalla. En Bolivia, hace cinco años comenzábamos, Fidel y yo, Cuba y Venezuela, en solitario, pero luego vino Evo y Bolivia, y Daniel Ortega y Nicaragua, y Celaya y Honduras, y los hermanos del Caribe, Esquerrit, Correa y Ecuador. Y aquí está el alba, un espacio, un gran espacio, ya lo dije, de construcción de un mundo nuevo. Saludo a todos ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, y a través de ustedes, a Bolivia, a Sudamérica, a todas, y más allá, al mundo. Muchísimas gracias, y muy buenas tardes. Gracias. Palabras, entonces, del presidente de la República, Augusta, a su llegada al aeropuerto internacional de Cochabamba.